Hoy vamos a dar 10 razones por las que no debes hacer una dieta. ¿Qué tal el frío? Puede causarte culpa, vergüenza, incluso estrés. Culpa porque si no la haces, te sientes con un sentimiento de culpa y te desvalidan tus propios sentimientos. Estrés porque es muy angustiante tener que hacer las cosas tal cual como dice el plan de alimentación y creer que si no se hace así, no vas a tener los resultados que tú deseas. Vergüenza porque socialmente te sientes como que estás reprimiéndote. Cuando haces una dieta, tienes un 95% de probabilidad de rebotar porque no se trabaja con esto y con los hábitos alimenticios. Empeora la relación que tienes con tu peso y con tu comida. No es una relación de amor y de autocuidado, sino de destrucción o de restricción. A nivel fisiológico, estar haciendo una dieta puede causar problemas digestivos por el cambio de alimentación y hasta inclusive problemas hormonales si hay cambios muy drásticos. Te desconecta con tu cuerpo. Esto quiere decir que no te ayuda a saber si tienes hambre, saciedad, si tienes antojo o deseo de algo en especial o algún nutriente que busques en otro alimento. Genera desconfianza en ti misma o tú mismo. ¿Por qué? Porque si no haces eso, quiere decir que está mal y no estás aquí en lo que realmente tu cuerpo, tu historia de vida necesita o requiere. Es muy probable que caigas en atracones porque siempre que hay una restricción o una prohibición, vas a tener un atracón o vas a comer desmedidamente ese alimento prohibido. Antes de seguir, dale me gusta, comparte, comenta, sígueme y déjame un mensaje. Entonces, estar en constantes periodos de dieta es muy probable que caigas en trastornos de conducta alimentaria si no sabes y no tienes un acompañamiento de un profesional que te pueda llevar a tener una relación sana y armoniosa con la comida. Una dieta te puede dejar hambre física. No puede ser el alimento suficiente para tu cuerpo. Te puede dejar hambre emocional, hambre social e inclusive hambre familiar. Con la comida conectamos con nuestros antepasados, con las demás personas. Una dieta promueve la ansiedad y la depresión. Entonces, te invito a que transformes la relación que tienes con tu peso, tu cuerpo y tu comida. Programate una cita y yo te puedo ayudar a transformarte.